... ...pues me llamó la atención en la historia como estaba contada... ...un guión fragmentado magistralmente escrito... ...que se servía de flashback para contar una historia... ...y que tenía dos personajes centrales... ...de donde todo parte y a donde todo vuelve otra vez a ir... ...me llamó la atención el personaje que me ofrecían... ...que era Virginia Gutmann, que era un personajazo... ...dentro de un guión maravilloso y bueno, realmente... ...cerré el guión, me lo he leído una sentada... ...y me quedé cinco minutos para poder tomar tierra ¿no?... ...porque era como de madre mía... ...no es fácil que te llegue un guión de esta categoría a tus manos... ...y realmente bueno, no dudé en ningún momento... ...pues mira, estuvimos casi dos meses ensayando con Mario... ...desentrañando ese interrogatorio, ese pulso dialéctico... ...que tiene tantos giros que nada es lo que parece... ...que se dicen cosas pero por debajo hay otras... ...y estuvimos dos meses mano a mano, muchas horas... ...fue muy exhaustivo, fue realmente muy exigente... ...yo veo que ha sido de las cosas más exigentes que he hecho para el cine... ...y bueno, trabajando mucho, mucho, mucho... ...hay mucho trabajo detrás... ...el día que llegamos a rodaje íbamos casi como si de teatro se tratara... ...a nivel de ensayo... ...bueno, que es con lo que me quedo el 2016... ...pues mira, por ejemplo con este proceso que hemos rodado... ...con teatro que he hecho maravilloso... ...y que pido para el 2017, pido trabajo... ...buen trabajo, que hay gente muy buena en este país... ...que escribe muy bien, que dirige muy bien... ...y ojalá puedan tener oportunidad de sacar sus proyectos para adelante... ...y ojalá pueda participar en alguno de ellos, sinceramente. Gracias. 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 Gracias.